Hoy vamos a hablar del peligro de tener tantas habitaciones en un hotel. Nos ha pasado de encontrarnos con clientes que quieren tener la mayor rentabilidad del terreno en el que quieren construir un hotel. Y esta situación es un arma de doble filo, porque muchas veces hay que estudiar mucho, un poco, como vimos en otros videos, el entorno en el que está, qué capacidad tiene el lugar en donde va a estar ubicado ese hotel, para saber realmente qué cantidad de habitaciones es la recomendable para que no haya una sobre oferta de habitaciones y que quede en vacía. Porque en definitiva, el dueño de un hotel es el que tiene que invertir en eso y uno como profesional le tiene que estar explicando de qué tiene que ser una inversión inteligente. Así como vimos en videos anteriores, muchas veces el lugar condiciona mucho en lo que es el diseño y capacidad que tiene un hotel, pero muchas otras veces, si uno es creativo, el mismo hotel se convierte en un destino en sí mismo y eso hace que uno pueda prever qué capacidad podría llegar a tener ese hotel en ese lugar en particular. Pero partiendo desde este punto, hay que tener muy bien claro entonces cuál va a ser la oferta de habitaciones que va a haber y siempre debería ser como por debajo de la demanda que uno espera que tenga ese hotel. Si uno piensa por ahí en sacarle demasiado rendimiento al terreno y no tiene tantas personas que quieran ir a ese hotel, vamos a estar en problemas porque la inversión se va a hacer demasiado larga. Eso es más que nada con la parte económica que podemos hablar de un diseño de hotel. O sea, es como los principios básicos. Antes de empezar a diseñar nada, tener muy en claro cuál va a ser la capacidad máxima que se espera que haya en ese hotel. Y en base a eso, ya uno teniendo la cantidad de habitaciones que vamos a estar diseñando, recién ahí se pasa como al segundo paso. Y este segundo paso tiene que ver un poco con las prestaciones que va a tener el hotel. Porque también cuando uno tiene demasiadas habitaciones, se empieza a desvirtuar un poco el servicio de un servicio personalizado y pasa a ser un servicio estándar. O sea, para todas las personas que van a visitar ese hotel, se les brinda el mismo servicio. Y por ahí, cuando uno empezó a diseñar, piensa en un hotel que va a tener ciertas prestaciones, cierto estatus, cierto nivel de servicio, que tiene que estar acorde a la cantidad de habitaciones y de personal que vaya a haber en ese hotel. El pensar el diseño de los hoteles también desde el punto de vista del servicio que se quiere brindar es importante porque es lo que realmente diferencia un gran hotel de un servicio estándar a un petit hotel de un servicio más especializado. Probablemente, un hotel con un servicio estándar y que tenga muchas habitaciones tiene la misma recaudación que tiene un petit hotel con unas pocas habitaciones, pero con un precio más elevado porque su servicio es mucho mejor. Entonces, esto es lo que hay que poner en la balanza y ver realmente qué es lo que uno está buscando a la hora de buscarle la rentabilidad al terreno. Muchas veces, las personas que llegan a ese hotel están buscando tener un poco más de amplitud, luz natural, buen servicio. Entonces, es indispensable que los espacios que se diseñan tengan estas características porque si uno los encierra y los pone en un servicio estándar no sería un destino que estaría buscando el público que se quiere atraer. Al haber visto algunos ejemplos de estos hoteles masivos que son unas moles y que, o sea, tienen a lo mejor más de mil habitaciones o sea, tienen un porqué de ser también. O sea, normalmente este tipo de hoteles están ubicados en lugares que son masivos en donde la gente tiene un tránsito bastante rápido en donde por ahí se quedan dos, tres noches y listo. O sea, no son grandes estadías. Entonces, tampoco es que les interesa mucho el servicio en sí sino que lo que están buscando es algo externo a lo que es el hotel y el hotel lo único que brinda es la parte de alojamiento o sea, ir a dormir y después que la persona esté mayormente fuera del hotel haciendo las actividades de esa región. Una ciudad masiva y que se caracteriza por tener hoteles que tienen más de 600 habitaciones son, por ejemplo, los hoteles que están en Las Vegas en donde las personas solamente utilizan las habitaciones para ir a descansar y después tienen otras actividades que son, puede ser el casino, puede ser alguna convención. La persona que visita estos lugares va específicamente por algo en particular y el hotel que está buscando es solamente para ir a dormir. Probablemente un petit hotel que sea para ir a descansar y que uno agradezca el servicio que te brindan no sea un destino Las Vegas. Otro ejemplo que estuve viendo es el hotel First World en Malasia que tiene más de 1600 habitaciones y bueno, me sorprendió la cantidad de habitaciones que tenía la verdad que no sé qué cantidad de personal tiene pero bueno, también es masivo. Entonces algo de lo que me preguntaba es, por ejemplo bueno, qué pasa cuando todas las personas quieren ir a desayunar al mismo tiempo lo que pasa con este hotel que tiene tanta oferta de habitaciones es porque está ubicado en un complejo que tiene diferentes actividades tiene un parque de diversiones, tiene casinos, tiene convenciones entonces, de vuelta, las personas van solamente a dormir a lo que es el hotel pero disfrutan durante todo el día de actividades que están extra a lo que es el hotel o sea, uno por ahí no pensaría en quedarse en un hotel a descansar en estos lugares así por ejemplo, bueno, me voy una semana porque quiero dormir quiero estar tranquilo porque probablemente el tipo de público que está eligiendo este hotel es un público que se está divirtiendo es un público que no le interesa mucho el servicio personalizado sino que lo que busca es un mejor precio entonces son todos los servicios estándar las habitaciones, la mayoría son todas iguales entonces no busca la personalización sino que lo que busca es alojarse barato y poder hacer sus actividades durante el día bueno, y con esto un poco cerramos el tema a mí lo que me interesaba de esto es que se entienda de que los hoteles, o sea, tienen todo un estudio previo para saber realmente a qué tipo de público quieren llegar y en base a eso recién se empieza a ver la parte del diseño formal o cómo se va a ver que también va a responder un poco a qué tipo de arquitectura es la que está buscando el huésped final pero este punto de vista también funciona para los hoteles que quieren renovarse y empezar a investigar nuevamente qué es lo que está buscando el mercado actualmente probablemente se necesite o más personal o haya que cambiar el diseño de los espacios interiores como para que sea atractivo para los huéspedes que están buscando ese tipo de hoteles entonces hay que ver y evaluar cuál es el equilibrio que hay entre la oferta que hay de habitaciones y la cantidad de huéspedes que se van a alojar en ese lugar bueno, y como en cada video me gustaría consultarte ¿conoces algún hotel que sea masivo, que tenga muchas habitaciones? y ¿por qué tipo de viaje te quedarías en ese tipo de hoteles? y con esto terminamos mi nombre es Antú diseñador de espacios memorables para hoteles y nos vemos en el próximo video